Y es que se van a transmitir los partidos del vigileo en directo. Yo lo que hace que ha animado mucho a los patrocinadores, yo desde aquí les invito de que los que pensaban que no iba a ser así, pues ha llegado el día de que va a ser así. Dar la gracia a Onda Cádiz, a su directora y a todo el equipo que forma ahí ustedes, porque la verdad que es un momento histórico en la ciudad. Los deportistas y los equipos que necesitan el patrocinio para poder pagarse los viajes, para poder pagar los sueldos, que suelen ser bastante, salvo el fútbol profesional, bastante bajos. Entonces, ahí como servicio público también queremos contribuir a que obtengan los recursos que se necesitan para estar en lo más alto, como se merecen.